Música 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 Bueno en fin yo estoy super feliz Porque Esto es como un sueño para mi primera vez Voy a ir al parque de diversas Tengo mis primas allá que están Locas que quedan fuera Siempre habíamos dicho que cuando yo viniera Que íbamos a ir juntas, que no se que Y entonces ahora están haciendo los Halloween, los Order 9 Están haciendo todas las decoraciones Todo mundo disfrazado, entonces eso es una belleza Y yo estoy super emocionada Por ir, estoy vaya como Un niño chiquito, así Y nada, vamos a ver Quiero grabar esto, yo sé que voy a estar super Entretenida porque quiero disfrutarlo al 100 Pero voy a tratar de grabar las cosas que pueda Cada momento Cada vez que tengo un chance así Cosas bonitas y todo, se los voy a estar dejando Para que lo vean también Y ya estamos en el parque Hola Ya parqueamos y Vamos caminando Enséñale dónde estamos y dónde está la entrada La entrada está allá Y nosotros estamos acá Y la entrada está acá Bueno, en fin Tenemos que caminar muchísimo ahora para llegar Al lugar, pero bueno Ya andamos activos Ya parqueamos y ya Ya tengo comida en mi barriguita Ya está feliz Ya tengo herrería Estamos redia Para comentar Estamos redia, van a comentar Bien Ya sé Ay No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De 65 minutos? ¿De 65 minutos? ¿Y cuánto duramos adentro? ¿Cuánto vamos a durar adentro? ¿Cuánto duramos? Ni 5 minutos. 35 para 5. Mira la cantidad de gente que hay. Llevamos rato caminando pero bueno. Estoy feliz. Yo estoy muy feliz. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es esta? Legends Collide. Ya vamos a entrar. Ya nos queda... Mira... Ya nos queda casi nadie. Adentro no podemos grabar. Pero la verdad estamos muy... Ya estamos nerviosas. Ya estamos nerviosas ya. Ya nos queda. Ya nos queda. Ya nos queda. Dale. Llegamos de Instagram. ¡Suscríbete! 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 1 de noche son las 2 y 18 de la mañana y lo último es para que nos montamos en esta montaña rosa la milagro nos llegaron pasando estamos agotados pero me hemos pasado un día hermoso ha sido una experiencia super linda, ya no tengo ni voz entramos a todas las casas, pudimos ver las 10 casas de terror los sueños se hacen realidad porque yo siempre había soñado con estar aquí con estar un día de halloween aquí o simplemente con venir al parque y no me lo creo, yo no me lo creo aún, se lo juro que estoy como en shock con todas las cosas me encantó un lugar bello, imagínate en esta fecha todo... vaya perfecto todavía estoy emocionada, no me alcanzó todo el tiempo que estuve aquí, yo quiero más tiempo, quiero estar aquí no me lo creo, ya no me lo creo, ya no me lo creo